En este vídeo vamos a ver cómo se accede a ficheros desde Node.js. Para acceder a ficheros hay que utilizar el módulo FS, cuyo nombre son asenciales de File System, que da acceso a todos los elementos del sistema operativo. Nos permite abrir ficheros, leerlos, concatenarlos, renombrarlos, cerrarlos, los directorios, acceder a ellos, ver estadísticas, cambiar permisos, crear enlaces simbólicos y cualquiera de las operaciones que podamos hacer desde el sistema operativo. Para poder utilizarlo tenemos que importar explícitamente el módulo utilizando el método Require. Este pequeño ejemplo ilustra cómo hacemos esto. Primero importamos el módulo, lo ponemos en la variable FS y después con el método ReadFile, que nos proporciona dicho módulo, podemos leer el contenido de un fichero. Necesitamos pasarle tres parámetros, el primero es el nombre del fichero, el segundo es el formato en que queremos interpretarlo, es ASCII en este caso porque es un programa que suelen utilizar sólo el carácter del código ASCII y por último una función, es la que se domina un callback, una función que se va a ejecutar cuando la operación se haya completado, en este caso cuando el fichero se haya leído y entonces a esta función se le van a pasar dos parámetros, un código de error que indicará si hay error cuando sea true y los datos que se han leído en caso de que no haya habido error. Este callback lo único que hace es sacar los datos que se han leído por consola. Como el nombre que le pasamos está cableado, cableado ahí es un string directamente y es el mismo que el del fichero que estamos ejecutando, si se fijan este es el fichero que ejecutamos y este es el nombre del fichero que leemos, este programa lo que nos va a hacer es simplemente leer el contenido del fichero, interpretarlo en ASCII, cuando lo saquemos no nos aparezca binario sino aparecen caracteres y sacárnoslo por pantalla, como ven este programa y lo que nos saca el programa por pantalla es exactamente lo mismo. Allí tienen la secuencia de realización de operaciones, el programa principal es el primer evento, el que inicia la lectura, esto hace que el sistema operativo empiece a traer sectores y la información de disco y una vez que la tiene completada se llama al callback que es esta función de aquí y nos presenta por pantalla el contenido de ese fichero. Aquí tenemos un programa un poco más complejo, es un programa de copy al que se le pasan dos parámetros, este programa también necesita como primera instrucción importar el módulo IFS y después lo que hace es comprobar si se ha invocado correctamente porque este programa hay que invocarlo con dos parámetros, el nombre del fichero origen que queremos copiar y el nombre del fichero destino en el cual queremos copiar el contenido del primero. Por eso aquí lo que se comprueba es si este programa tiene cuatro parámetros, es decir, si la longitud de la matriz ARGV de process que es donde están los parámetros es igual a 4 y si no es igual a 4 se saca este mensaje de error, esta ayuda de forma que nos diga que tenemos que invocarlo con cuatro parámetros, por eso si invocásemos por ejemplo aquí solo con dos parámetros entonces nos diría que tenemos que invocarlo así, exactamente este mensaje de aquí y lo que hace es llamar a process exit que como saben es un método de process que finaliza la ejecución, es el exit del proceso que la acaba y por eso pues volvemos en este caso a la consola. Si se ha invocado con cuatro parámetros entonces pasa este test exitosamente y entonces ya se realiza la lectura. Se invoca readFile, como primer parámetro se le pasa el elemento de índice 2 que es el tercer elemento, sería el origen este de aquí de la matriz de argumentos con que se ha invocado, luego si no se le pasa parámetros, si no se le pasa formato se supone que es binario y después se llama, se tiene aquí un callback, un callback que donde se van a pasar los datos y la indicación de si ha habido error o no. Este callback ahora es un callback más complejo porque los datos que se han leído lo que hay que hacer es copiarlos a otro fichero, por eso lo que se debe comprobar en el texto del callback es si ha habido error, si ha habido error se enviará un error enviando una excepción, un throwError y si no ha habido lo que se hace es simplemente arrancar la escritura pasando los datos como datos en esa escritura. La escritura se realiza con el método writeFile que se invoca también sobre fs, sobre el módulo, se le pasa como primer argumento el cuarto parámetro que es el que tiene índice 3, procesar v3, los datos como segundo argumento y un callback que se ejecutará cuando haya terminado la operación de escritura. Allí se vuelve a comprobar si ha habido error, si hay error se vuelve a lanzar una excepción con el mensaje del error que ha ocurrido y si no se saca por pantalla si no ha habido error y te ha oído correctamente el mensaje file copied, que es lo que ocurre en este caso. En este caso de aquí estamos copiando el fichero x.txt que es un fichero de texto en ss.txt, como este fichero existe pues se copia en este sin ningún problema todo va bien y al final nos dice file copied porque ha llegado exitosamente al final de esta cadena de callbacks. La ordenación de callbacks en serie es una cosa bastante frecuente en javascript cuando se programa la antigua usanza porque garantiza el orden de ejecución. Es un patrón de programación que era muy habitual y en Node.js hasta javascript 6 en que han aparecido las promesas que veremos en los siguientes temas. Y es básicamente lo que hemos visto. Nosotros tenemos un método que se invoca con un callback. Cuando este callback se ejecuta, éste a su vez invoca otro método que tiene otro callback que se ejecutará cuando acabe. Con eso garantizamos que la ejecución es secuencial como se muestra aquí. Primero iniciamos la lectura del fichero, luego cuando acaba la lectura iniciamos la escritura y cuando finaliza la escritura finalizamos ya el programa. Pero hemos garantizado que primero se ha leído y luego se ha escrito el contenido. Este programa lo podemos también hacer con mecanismos mucho más eficientes que existen, pero entonces ya no serían métodos síncronos como los que hemos visto. Los métodos, aunque están basados en callback, son métodos síncronos en el sentido de que se llaman y cuando acaban llaman a un callback, en el caso anterior, con la operación ya completada. Aquí lo que se crean es secuencias de eventos mucho más complejos. Entonces este programa es un programa de copy que copia exactamente igual un fichero origen en un fichero destino y además funciona exactamente igual. Si nosotros lo invocamos en un argumento nos va a dar el mensaje de cómo tenemos que invocarlo porque esta primera parte es exactamente igual y si lo invocamos correctamente con los argumentos correctos realiza la copia y nos indica que se ha copiado el fichero. Pero ahora esto se va a realizar abriendo los streams de entrada y de salida de los respectivos ficheros. Como el primer fichero hay que leerlo, pues solo abrimos el stream de entrada. Esto lo hacemos con esta sentencia de aquí, utilizando también un método del módulo fs que es create read stream del fichero origen, del fichero de índice 2 que es el fichero origen. Con eso lo que abrimos es un stream que nos va a ir enviando datos de forma continuada a medida que las operaciones de lectura al disco se vayan realizando, tal y como se indica aquí pues en este diagrama temporal. El fichero bright stream, perdón, el flujo bright stream se crea con create bright stream y el fichero en el nombre del fichero destino que es el que tiene índice 3. Con eso lo que vamos a crear es un flujo en el cual podemos ir escribiendo poquitos a poquitos para que cuando lo cerremos el contenido esté ya escrito en el fichero. Si queremos conectar para que los dos, estos dos streams, es decir, el stream de lectura con el stream de escritura podemos conectarlos con un pipe, que es otro método que tienen los streams y que permiten conectar los streams de lectura. De esa forma si conectamos el read stream a través del método pipe con el write stream, lo que hacemos es algo muy equivalente a los pipes de Unix y al conectarlos las lecturas que se van realizando en el stream de lectura se van escribiendo en el stream de escritura, con lo cual se iría escribiendo en el fichero destino. Cuando este stream acabase de hacer lecturas se llegaría al final, enviaría una señal de final de stream, se cerraría y el proceso acabaría y entonces se saldría este mensaje de fichero copiado. Como ven el funcionamiento es exactamente el mismo. Y por último tenemos aquí un ejemplo de programa append que básicamente lo que hace es concatenar dos ficheros, coge, lee el primer fichero y luego lee el fichero origen y después coge y abre el fichero destino pero de forma que se le concatenea al final el contenido del primero sin borrar su contenido. Este programa es casi exactamente igual que el programa de copy, solamente hemos cambiado los mensajes append, digamos en el mensaje que se lanza aquí de que se ha invocado mal, también en vez de file copied, file appended porque lo que se ha hecho es añadirlo al final y se ha cambiado el write file por el append file, es otro de los métodos que tiene el módulo fs que se puede utilizar. Si van a documentación del módulo fs verán que tiene muchos más módulos que son útiles y que les permite hacer cualquier operación del sistema de ficheros que tenemos en el sistema operativo. Y con esto acabamos, nada más, muchas gracias.